Estamos en un parque, estamos en un parque y no sé, vamos, ahí está un árbol o algo, un árbol, pero no da igual. Este es un banco, ¿verdad? La muestra de mi prima, ¿ya la conocéis de todos los vídeos? Hola. Hola. Hola a todos, ya seguimos, me voy a mi casa, pero... Alguien me ve, tío, 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 yo me voy, yo me voy, no me voy, ¿de qué? Bueno, estaba por aquí, por aquí un poco me veis un poco, creo, no, 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 era aquí, aquí me veis un poco, pero cuando hago así, me veis poco, aquí me veis más. Mirad, estamos en el parque de nuestro colegio, eso que veis ahí, al fondo es nuestro colegio, ese edificio de ahí. Venga, vámonos ya. Vale. Estamos solos, pero... no sé, aquí hay un poco de tiempo. Vamos. Bueno, mirad. Mi madre no está aquí, por lo que se ve. Estamos aquí, por el camino. Lo veis todo. Bueno, aquí están los sitios del parque de la... Ahí está ahí. ¿Verdad? Ahí está. El coche. Y... Y ahora vamos a hacer la teletransportación. Adiós. Hasta luego. Hemos vuelto. Eso ha sido una teletransportación. ¿Lo veis? Mirad el camino. Qué bonito. Todo súper bonitísimo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? A ver, dame la cámara. Bueno, en un par de días nos veréis. Unas horas después. Y bueno, ya que veis esto, estamos aquí. ¿De verdad lo ha hecho él, lo de unas horas después? Sí, lo he hecho yo, pero... Adiós. Unas horas después, descansando. Bueno... Estamos cansadísimos. Sí. Seguimos versos. ¿En el comedor? Ah, tenemos un comedor. Hemos comido... Primero ensalada, como siempre. Bueno, casi siempre, pero la mayoría de veces siempre. Y luego lentejas. Lentejas. Y lo más rico. Queda su colega. Qué rico. Qué rico. Yo me lo he comido. A Maravilla no le gusta. Pero me lo he tenido que comer todo sí o sí, menos las patatas. Estaban asquerosas. Es verdad. Yo... Me he comido todo menos las patatas. A Pedro le gusta la... La lentejas. Mirad que él está aquí. Bueno, ¿lo veis? Ah, y vosotros os preguntaréis por qué no llevo la chaqueta. Está dentro de mi mochila. Para cazar. Para cazar. Vamos a subir a internet. Para ser famosos y ricos. Ay, esto es para cazar. Vamos, vamos. Para cazar cosas. Es que estamos en un parque abandonado. No estamos en un parque abandonado. Ah, han picado. Estamos en el lavacoche. Han picado. Pero esto es para picar. Estoy para picar cosas. Tú para... Vamos. Para picar. Mamá. A mí no más rápido. Hoy he dibujado un león en inglés. ¿A qué te ha dado inglés, Alberto? Claro. Y vosotros no habéis dibujado un león. Pero aquí vamos a dibujar un león si vamos a tasear. Sí. Él es rica mejor que el Riquel. Muchísimo. Para mí. Y a mí... ¿Sabes que a Riquel le atropella un coche? Es verdad. ¿Se le atropella? Sí. En el pie. Nos lo han dicho en clase. En serio. A nuestro profesor Riquel le atropella un coche. Y ha venido un sustituto llamado Alberto. Alberto es muy guapo, dice mi hija. Hasta lo ha dicho la profe. Hasta lo ha dicho Laura que le atropelló un coche. Seguro que tuvo que ser un taxi porque yo siempre le veo venir taxi. Sí, a lo mejor. A la vuelta. Sí. Bueno, ¿has oído hoy unos cuantos ruidos en la habitación de Venus? Sí o no. Ayer. ¿Has oído bien? No, es que Venus había dicho tres veces que la Yu-Walking no existe y le dijimos que iba a aparecer por la noche en su cuarto. Ha aparecido. ¿Por qué? Venus tenía como ganas de vomitar o algo. ¿En serio? Sí, tenía ganas de leer. Me acerqué a su cuarto. Estaba... 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 Pero vas a ver... Pero vas a ver cómo va a decir que no porque... Porque va... Porque va a mentir. Y es verdad que casi... Bonita. Bueno... Ahora haremos una parada para cuando lleguemos a casa. ¡Hasta luego! Estamos de vuelta. Bueno. ¿Hay alguien ahí? Sí. Es monísima, ¿qué sí? Muchísima. Sobre todo, Andresito. Andres es... El más mono. El más mono que una cabra bailando. Es el rey de su casa. Es el más mono de su casa. Es el rey del mundo. Hasta me tiene que mandar por ti. Yo un día le bañé. ¿Sí? ¿En serio? Mi madre... No, no, no. ¿Él bañó a Andres? Le froté con mi madre. Él bañó a Andres, el pequeño. Contigo. Cuando estuvo bañando a Andres, me copió un poco de jabón. Me frotó la... La carita. El culete. El culete. El culete de piqui y pata. ¿Y el cinchín? Andres no tiene el culete. Ah, ¿tiene? ¿Tiene? Tiene la flecha. La pichita. Como tú. La pichita, porque es muy bien. Ah, bueno, ya sea... Me imagino cómo será Andres de mayor. Un guapísimo, seguro. Más guapo que una cabra bailando. ¿Y por qué dices que es más guapo que una cabra bailando? Tres cambres es una cabra bailando. Tres cambres es una cabra. He dicho que es más guapo que una cabra bailando. Eso no significa que él sea una cabra. Loca bailando. Loca bailando. ¿Se acorta el vídeo? No. Seguimos grabando. Bueno. Estamos ya casi a puntito de llegar a casa. Salimos del cole y estamos súper agotados. Yo, yo, por dibujar un león, me he quedado en mi mano un culete. Solo estoy sujetando flojo el palo. Mirad, qué chulo todo. Bueno, casi todo. Porque algunas cosas no son chulas. El autobús. Mirad ese Citroën. Citroën. Yo creo que en vez de... 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 Voy a elegir Citroën. que es como lo de Capitana Marvel. Ja. Porque tiene el eso así. Vaya dibujada Capitana Marvel y me ha salido fatal. ¿No sale mal? Pero ¿por qué no te gusta jugar fútbol? Mira. ¿Sabes por qué? Porque se te da mal. Me lo dijiste un día. Sí. Tú dile algo a los Seguimubes. Pues... Dile algo. ¿De qué? Que no se me ocurre nada. Dile algo sobre... sobre el RAS que vamos a hacer. El RAS será de los dos. Primero saldrá María Luisa y luego saltaré yo y haré... hasta la cara de Pedro. Pero todavía lo estamos planeando todo. Pero todo, 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 todo. Tiene que quedar chulísimo. Os vamos a enseñar la... Me pregunto ¿cuáles suscriptores tenemos? Ja. Ay, suscribiros y darle like. Ya, ya tenemos... Creo que 300. ¡Qué mentira! Teníamos... Tenemos 300, sí. 300. 300 es algo. 300 es algo. Pero creo que ahora tenemos... Os vamos a enseñar la casa de Rasa. Nuestro amigo. Mira, estamos a punto de llegar a la casa. No, de su casa se le llama a Nayar, pero... En realidad se llama Rasa. Sí. ¿Tú, madre le llamas a Rasa? Sí. Bueno, muy rico. Es verdad. No sé, la comida que ha preparado mamá que está esperándonos ahí en la casa. ¿Para qué? ¿Qué has preparado? ¿Qué has preparado? No sé, pollo. Pollo, pollo, pollo. ¿Cómo es que se aprecia de tan lejos? Estamos a punto de llegar a casa. Bueno. Seguimos aquí. Ahora sí que falta poco. Mira. Os enseñaremos la segunda parte de la casa. Pero solo un poquito. Porque mucho no podemos. Es el otro... Es el otro... Es el otro culo. Y este ha sido como un culo de nuestro pueblo. Porque aquí le gastes muchísimos likes. Ja. Tiene ya como... 500 algo. Marcos. Tiene ya como un culo de la casa. Marcos. Un alcanza. Una estaba yo... Aquí... A los que... A Noemi y a... Marcos. Ahora sí hemos llegado Aquí se ve genial ¿Esto? ¡Sí, claro! ¡Adiós!